No hay dinero que empiece el rock and roll, quiero saltar al ruedo y estoy contigo, contigo en un bar que tomo si todo lo que me dan es poco dame un sorbito de eso que me excita, de eso que nos da la risa y que nos pone cachondo es que hay cosas que no se pagan con dinero El lunes te miento, martes te asiento, miércoles prometo no volveré a hacerlo el jueves me entiendo, que el viernes abra un fuego vente conmigo y que nos abra un fuego es que hay cosas que no se pagan con dinero music inspires life